Farai, Farai, te estás ganando, que te saque el moderador Es al pedo, es al pedo, es al pedo Viene su, se encontró el chat, viene su, viene el fracaso de youtube, se encontró el chat A ver, vamos a entrar al infamous, ya que anda más lagueado esto que la mierda O está cerrado el server, ¿está cerrado? Sí, está cerrado Gracias, Zarepa de Venezuela ¿Sabés por qué no les funciona el voice chat? Porque los costan en OVH, boludo Yo quiero el voice chat, si no me veo obligado a trajardear más, boludo Yo quiero el voice chat o si no me veo obligado a rugear V con rugear Wither, o sea No hay voice chat, uy, habrá que trajardear, la puta madre Claro, boludo ¿Los costan en Atenus? No, los costan en un buen servidor, pero No sé, a mí no me gusta mucho A mí funciona como el Orton porque queda en Canadá Y sí, nos rugeamos el beacon Domaron a la Miftuber La Miftuber no es mal apodo Tiene 2000 años y es VTuber Bueno, era Nuevo chat, bueno Habrá que trajardear, no hay de otra Yo no sé qué hacer ahora porque no puedo ir al castillo Me quedo acá Voy a esperar a que cierre el server, voy a esperar unos 20 minutos Y ahí cuando cierre, ya está Banearon a Zuby, boludo Le pusieron un timeout a Zuby Le pusieron un timeout a Zuby Le pusieron un timeout a Zuby What the fuck La timeout a Zuby Mirá a Zuby, le pegó a Zuby Mirá a Zuby, le pegó a Zuby 144, Zuby 144, Zuby 144, 144 Mirá, está Cristinini La voy a cagar a trompada La voy a cagar a trompada Wake up Wake the fuck up Wake the fuck up, samurai Bye 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 Vamos a ver cuánto Cuánto le compraron a maldito, boludo Dios, amigo Una banda No, ¿de qué estás vestida? Faltan 15 minutos No, 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 no Tienen ni idea de qué estás vestida Ha cargado todo Aquí Vamos iguales No me quites tiempo de serotonina Modo colegial ¿A qué te pusiste? Que no, que es un traje Venga, da yo ¿Serio? Podéis banear al gato bolsa este Que está haciendo spam Ay, perdona Perdona Que no, no, no ¿Qué pasa? No, no, no No le banez No le banez Que es el beacon Ah, mira, hay algo que te puedo dar Que es mi propiedad A ver Corazón Hola, folagoro No No voléis Toma, un palo de cristal ¿Te apeteces? ¿Has visto mi gran torre Pokémon? Falfa, te voy a robar el corazón de cristal ¿No has visto mi gran torre Pokémon? No puedo cogerlo No, no puedo cogerlo No, no puedo cogerlo Ah, por aquí Mi torre Pokémon La gran torre Pokémon Me he buggeado ¿Sabes qué es eso? Es una torre y cada piso está ambientado en un tipo de Pokémon A ver, a ver, a ver ¿Quieres saber qué es eso? Te haría un gran este pero no queda tiempo Vete a ver Roma, vete a ver Roma ¿Dónde estáis? ¿Dónde...? Sí, pero también puedes matar a alguien de un hit con eso ¿Se lo ponen los pies? Espera, pon el en Pon el... Espera Voy a poner una cosa Ok, ok ¿Cuántos querés? ¿Querés 1? ¿Querés 2? ¿Querés 3? ¿Querés 4? ¿Querés 5? ¿Querés 6? ¿Querés 7? ¿Querés 8? ¿Querés 9? ¿Querés 11? ¿Querés 12? ¿Querés 14? ¿Querés 16? ¿Querés 16? ¿Querés 16? ¿Querés 18? ¿Querés 19? ¿Querés 20? ¿Querés 22? Perdón Y ahora ven aquí Ven aquí conmigo ¿Querés 22? ¿Es esto, Ojo? ¿Querés 2? Hay unos grandes arcos Estoy aquí Aquí, aquí estoy Esa es la entrada Ven aquí conmigo Mikeychi, ¿dónde estás? Hazme una presentación ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Opa! ¡Diría el film! ¡Madre mía! ¡Ly! ¿Te gusta? Va muy guapa Me encanta ¡No te denle los chus! No te denle guapa ¿Qué te estaba viendo por ahí dando vueltas? Si es que me va muy mal Ya, yo he dicho no me muevo, porque si no, no llego luego. Madre mía, qué lag. Yo no veo nada. Tengo que meterme en el portal para ver la base, pero nada, tía. Se acaba de petar. Yo estaba pensando en hacer un tour por ver todo el final, pero… Pero dales tú, que yo no puedo, porfa. No, no, pero yo no puedo, tampoco. Pero Cristinini, si lo hubiera rupado yo. Nos tenemos que ir con nuestro hijo, Farfa. Corre niveles de tu hijo, por favor. Efe oídos, efe oídos, chicos. Oídos, o nos dividimos o me muero de nuevo. Sí, pero es que estábamos hablando bien y luego… Hablamos otra cosa que ha pasado. Se ha petado fuerte el celular. Ay, no. ¿Estáis escuchando los hijos fuera de contexto? Por favor, vamos a Grupo B o algo, de verdad, vamos a Grupo B. Todo va bien, todo va bien, todo va bien. ¿Cómo que fuera de contexto? Lo de los hijos es real que estaba yo por ahí cerca cuando los he concibido. Abuele, ¿y vos que hacía cerca? Además, soy madrina de Tesech. Si puedes saber que hacía mi chat. Es verdad, Mayich, es madrina de Tesech. Hombre. A mí no me carga, yo no veo la mitad. A ver, yo… Mayich, cuando acabe de morirme… Bueno, este es el foro. Estoy cayendo infinito. No. ¿Dónde estáis? River, estamos donde el Elite Craft, donde antes tirábamos los cohetes. Ah, en el 0-0. Vale. Sí, ahí, ahí. ¿Cuánto fue la Mayich que te pidió que quería un hijo, pero te tenías que poner la Elite Craft, parso? ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí, en teoría, está el Tepul. ¿Cómo? Con un precio, con un precio de pago, ¿esto qué es? ¿Cómo? Yo no sabía esta historia, no puede ser, ¿eh? No, no, se fue concebido por amor esto, ¿eh? Aquí… Eh, ya sale. Sí, seguro. Empieza a salir un poco. Yo fui testigo, yo viví como diamante. Pero mientras volaban con la Elite, ¿o no fue? Bueno, pues… No, 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 no. Eh, nos tomamos una foto en el portal, Farfa. ¿En cuál? ¿El Imperio? Sí, con el Imperio. Pará, estoy sacando 25 en dercha que le puse a Cristirini. No puede ser. No funciona, mujer. No sabes moverte, no sabes moverte. Hola, Jen. Yo te enseño los pasos prohibidos, mira. A ver, Farfa, dale, porque esto no… Están diciendo cambiar de sala. Es verdad, también estaba la Dilla. ¿Qué fue de la Dilla? No, o sea, murió por una explosión. Murió por una explosión. La Dilla murió por Farfa, estaba asiloso. Sí, sí, la mató Farfa, seguro. Estaba asiloso. Fue un efecto rebote. Quieres destruir la casa de Shadoni y explotó la Dilla. No, la Dilla. Un efecto colateral de la Dilla. Es verdad. Pobre hija. Ahora carga, ahora carga. Ahí tenés, ahí tenés. ¿Qué nombre hay que poner? A ver. Dios mío, qué bicho feo el Enderman. ¿Debo merizondiar con otra skin? ¿Qué haces? No. Pero mira, le gusta, no ve que se subió. Eso es verdad. Es verdad, Cilindro está. Ahora le ponemos de nombre el Pepe. Sí, está en la... El Pepe, sí. En las sillas del imperio. No revive en eso. ¿Habéis tenido otro hijo ahora? Otro. No digas. ¡Ay, felicidades! Quiero ser marido. No, no es de la poca. Me quiero matar ahora mismo. Quiero, quiero... ¡Bravo! ¡Maisa, suena esparza! ¡Viva! ¡Viva! ¡Hola, Cibir! ¡Míralo! ¿Dónde está el Maichi, que te enseño a mi hijo? Buah, estoy en el cartel de Elite Craft, donde el evento... Ah, sí, estamos aquí, detrás de las casitas. Y hay que pulsar este botón... A ver si me sigue, morirá. Sí, me voy en agua. No, no voy yo, voy yo. No te lo crees. No te lo crees. Bueno, si puedo llegar, yo intento llegar. ¿Dónde estáis? ¿Dentrás de las casitas? Está aquí, está aquí encerrado. ¡El Pepe! Lo ponemos en una barquita. Parfa. Conte, ¿por qué tienes la cabeza? Estamos en las casitas, sí, detrás. Falta 10 minutos. A ver, buscaros. Oye, ¿quién se ha reventado? ¿Quién se ha reventado aquí? Yo, yo, que cojo mis cosas. Estoy en la cabeza, tú a ver. ¿Me das el permiso de abortar, Cristinini? No. Abortemos, dale, dale. No, que no. ¿Se puede abortar después del parto? No se puede. Es un asesinato. Aborto posparto, o sea, se llama así. Dame una barquita. Le voy a poner una barquita para que no despaune. Es que lo hice como si fuera de toda la vida, ¿sabes? Madre mía, en qué momento he llegado. Es increíble. Sí, maldito. Te tengo que entregar premio. Bueno, con este like, dudo que puedas llegar. Cuidado, Kappa Jichi también, ¿no? Así no despaunea, ¿verdad? Cuidado, aquí están mis cosas. Madre mía. Tengo el lápiz. Lo estaban robando, de hecho. Sí, hubo un boicot ahí. Kaki, banda, no sé quién más. Queremos la maldita foto aquí. Luz, vuelve. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Esto es mío. Hace buena pelea de palo ahora, con dos FPS. Uy, pero... Me ha quedado despallito, está rápido. ¿Alguien ha muerto donde yo he muerto? No, no, solo te vas a ayudar, Majichi. Es que tengo todas las cosas de la gente. Ya lo he recuperado todo, ¿eh? Ah, vale, vale. Sí, sí, a mí también me ha quedado basurilla de gente. O sea, que nos han aprovechado. Tengo el intras de Alien, que se llama alas de Speedrunner. ¿Quién puede ser? Vale, ¿dónde estáis? Eh, aquí, aquí. ¿Dónde se dejan los cohetes que necesitaban?